El tiempo premio, ya queremos adorarme con Manal, Juanito Live, queremos saludar a Solidaridad de Nueva York, le mandamos un saludo a toda la gente hermosa que nos acompaña. Así que, vamos a empezar con el tema nuevo, disco nuevo que hemos traído desde Chololita la Bella, una de las cumbias que vamos a dedicar esencialmente a la gente solidera. ¡En ese programa! Vamos a bailar el tema nuevo, disco nuevo, que se va hasta Chololita la Bella. Y compadre, grupo Quintana, y chamaco El Fecho, y todas las estrellas en éxito. Vamos a bailar sabroso, dice, se llama la cumbia afro. Vamos a bailar. Y este es el estilo y el sabor. Vámonos a ganar pareja para que se empiece a motivar toda la banda sonidera. Saludos a la producción de este de mi compadre, la gente de San Miguel. San Miguelito Papazcla. ¡Cololita la Bella! Así se baila. Y así se empieza a motivar toda la banda. ¡Fuera de Luis Mendoza con el que se baila y se goza! ¡Happy Verde y Perlita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy Verde Graciela! Mi compadre el twist Llegó la muñeca de Nueva York De baile Por la muñequita Por la muñequita Por la muñequita La muñequita de Nueva York Presente con nosotros Mi compadre Tony La cámara chambera Y sigue las exclusivas Con el famoso Fercho En New York Y su pequeña Fernanda Llegó la red star Para mi compadre Jay Para el estupi Para Jayce Para los bodas de Nueva York Se lo ponemos en salud Puro red star Con el vice de mi chamaco Les pide Y toda la banda Con el vice de Mendoza Con el que se baile y se goza ¡Échale Jimmy! Para los malditos Doble R Hoy nos acompañan Mi compadre Solideando Nueva York Las cámaras solideras En Nueva York Solideando Nueva York Juanito Lai Tony la cámara chambera ¡Vamos a bailar! Para que se empiece a motivar Toda la banda solidera Toda la banda solidera Con el que se baile y se goza ¡Vamos a bailar! ¡Que suena el sabor! ¡Échale Tony! ¡Échale el sabor! El sabor de su pequeño osito Se llama la cumbia afro ¡Qué chula cumbia! Para mi chamaco Fercho Para mi chamaco Fercho El don que se ve en esta chorolita de la veña Donde se baila y se goza Con el vice de Mendoza ¡Sí señor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Qué chulas trompetitas! ¡Échale el sabor! Y si no quiero tequila No es mucho menos a Bersa Solo quiero que me voy a dar un saludo Para mi princesa Esa noche para Susy Moreno Celebrando sus quince brigoveros Hoy voy a dar un vice de Mendoza Regálame un quince de madrazo Bien perrón Y hoy de las mañanitas Para Susy Le damos un saludo a Susy El empresario mayor El famosísimo ¡Échale tuit! ¡Inlandia! ¡Póngale sabor! 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 Vamos a bailar Esa noche Barrio Solidero Barrio Solidero, pero mi compadre, mira ¿Cómo dice? Nuevo, nuevo, disco nuevo Dice ya llegamos contigo, Simone Nueva York en el siempre Fijada la muñeca de Nueva York Esa noche la muñeca solidera de Nueva York Y todo su team Esa noche la famosa deliciosa Toda la doble M Esa noche Johnny Boy Baila, González Cisneros Ana Rodríguez La cuñada de la más Esa noche codiciada El Bronx Esa noche la Baby Daisy Esa noche Charlie Ruiz Esa noche la famosa del Bronx Mi compadre Alejandra Vidal Solido Cumbana Magia Los hermanos sueca Esa noche arriba mi compadre el twist Vámonos y que baile el medio metro Que baile el medio metro Que goza el medio metro Que baile el medio metro Publicidad de la trompeta solidera TV Para la chica Monson Esa noche bailarina Santos La grasa de cumpleaños Felicidades Vamos a bailar Échaleñini Toda la maldita doble R Luego del vice Mendoza Dince Somos los hijos de Dios Ayjados del diablo todos malditos Siempre represados El famoso Michael Tazo solitario Chango El Nalu El Mucho Esa noche en Dribilín De Topura Lo abandono de Santa Lucía Chicos Ver Esa noche le dio un loco Asentado de la banda Que chula cumbia Vamos a bailar Bueno pues yo queremos saludar A Graciela Happy birthday Graciela Hoy está de cumpleaños